Hola, buenos días. Bueno, Danang, la ciudad más al noreste. Bueno, un poco menos, sí, noreste es. Y os grabo un poquito para que veáis. Bueno, voy a cruzar por el puente ya. Voy a cruzar por el puente. Si antes me dejan cruzar la carretera. Y me voy a ver unos... Se dice... A ver, ¿dónde está el puente para los transeúntes? Aquí sube y es para motos. Y allí me parece que también. Bueno, vamos a probar este directo. Bueno, vamos a probar aquel. Y así vemos un poco de paisaje. Las barquitas, las estrellitas del comunismo. Y me voy a ver unas montañas de mármol. Y me voy andando, evidentemente. Porque así voy viendo estas cosas que en moto o en coche, pues, te saltas. Ayer, bueno, inundaciones. El río está... Está lleno, lleno, lleno. Y, bueno, mira. Tiene forma de dragón. Ah, el puente del dragón. Ah, ¿ves? ¿Ves estas cosas? Es que, claro. Mira, qué guay. Claro, tú pasas en moto y dices, mira qué bien. Simplemente... A ver si se ve, ve, si puedo hacer zoom. Esta cámara me cuesta un poco de entender. No me hace zoom. No me responde a los dedos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora se ve mejor, ¿eh? La forma de dragón. Qué bueno. Claro, estas cosas así. Es la que a mí me gusta. Si no, después te se olvida y no lo ves. Bueno, ya os he hecho un ratito de vídeo. Me voy a andar. Besos.